El clima del planeta está cambiando. Directo o indirectamente, la actividad humana ha alterado la composición de la atmósfera mundial, afectando su variabilidad natural. La forma más evidente de afectación es la excesiva emisión de gases de efecto invernadero, que aumenta la temperatura media mundial de la Tierra. No importa cuán poco responsables seamos del aumento de estos gases, las consecuencias las sufrimos de igual forma. Por ello se habla de un fenómeno mundial que afecta a todos los países del mundo en todos los continentes. Chile no es la excepción. El panel de expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático sitúa a nuestro país como altamente vulnerable frente a este fenómeno. Somos un país con áreas de borde costero de baja altura, áreas áridas, semiáridas y de bosques, con susceptibilidad a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos, como las cordilleras de la costa y de los Andes. Los estudios y proyecciones climáticas han determinado que nuestro país espera respecto de las precipitaciones una disminución de esta desde la cuenca de Copiapó hasta la cuenca de Aysén para el periodo 2020-2050. El momento es ahora. Por esta razón, en el próximo mes de diciembre, nuestro país será el escenario de la COP25, encuentro de líderes mundiales que deberán comprometerse a tomar las medidas que garanticen el desarrollo resguardando nuestros recursos naturales. El Congreso Nacional de Chile reconoce la trascendencia de este momento y por ello liderará la discusión de los parlamentos para incentivar y apoyar las medidas que los gobiernos deben adoptar para frenar este problema. En este contexto, la Biblioteca del Congreso Nacional, a solicitud de las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, realizará una serie de actividades tendientes a apoyar la labor de los parlamentarios. Entre ellas, destaca la creación de la sección Cambio Climático en la página web de la Biblioteca, hoy en Estado Beta, que pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre esta importante temática, dando a conocer al mismo tiempo las actividades que desarrollarán nuestros parlamentarios. Aún es tiempo para cambiar el futuro. Aún es tiempo para cambiar el futuro.